Hola a todos desde tierras inglesas, para el que no me conozca mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal, aviarios y shows en Inglaterra. Hoy tenemos un pájaro diferente, el British Bear. Y todos diréis, ¿qué es British Bear? Los British Bears son los silvestres. Siempre se ha dicho que en la parte norte de Europa, normalmente los silvestres suelen ser muy grandes. ¿Será así? Lo veremos. ¡Empezamos! Antes de comenzar el vídeo, os voy a comentar qué vamos a ver. Vamos a ver unos verderones ecoceses, unos sincerines, unos escribanos, pinzones reales, pinzón común... Había otros muchos, pero me fue imposible grabarlos. Aparte también veremos unos híbridos, muy interesantes. ¿Serán lo grandes que digo? ¿O simplemente bajo mi apreciación son grandes? Lo veremos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y no olvidéis suscribiros a mi canal para poder seguir subiendo vídeos e ir cogiendo y poco a poco ver todas las novedades que voy poniendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.